En las últimas horas, en un trabajo de la Fuerza Pública y con la colaboración del Organismo de Investigación Judicial, se logró detener a dos personas como sospechosas de asaltos a quien perece el hedón, entre ellos el suscitado el miércoles por la tarde en un comercio en La Bonita. Según los detalles a los que tuvo acceso este medio, uno de los detenidos es menor de edad, mientras que el otro fue pasado al Tribunal de Flagrancia. Este último portaba un arma de fuego. Estos dos sujetos viajaban en una motocicleta que concordaba en apariencia con las características de la que se quedó captada en videos de seguridad. La detención se realizó en la zona de Lomas de Cocorí, aquí en el Valle del General. Este caso continúa bajo investigación de las autoridades correspondientes.